El nuevo tono Por la armonía pa' Manada Records Hoja bravo rellena de hoja verde Para que veas como se siente Medicinal y juega con tu mente Y no te dejes llevar por la gente Hoja bravo rellena de hoja verde Para que veas como se siente Medicinal y juega con tu mente Y no te dejes llevar por la gente Deja que tu cuerpo se instruya Directo en lo profundo En un viaje sin rumbo Anestesia natural Pone tu mente a volar Paseando por el mundo Tus cinco sentidos te agudizan Tu sientes como el mar me acaricia con la brisa La luna y las estrellas sientes que te hipnotizan Y el aroma que se queda en tu camisa Hojas bravo rellenas de hojas verde Para que veas como se siente Medicinal y juega con tu mente Y no te dejes llevar por la gente Hojas bravo rellenas de hojas verde Para que veas como se siente Medicinal y juega con tu mente Y no te dejes llevar por la gente Meditación que te ilumina Por la verdad y no la injusticia Yo prendo mi moto Pura medicina Marihuana Ellos dicen que te caen menos avena Su nieve blanca Los confunden de la diagra I always love to smoke Some cushion purple Hayes Pure Jamaican Ganga Tougher than the rest So police Them come to stop My loving way Harmonics And news So run Tina Me say Hojas bravo rellenas de hojas verde Para que veas como se siente Medicinal y juega con tu mente Y no te dejes llevar por la gente Hojas bravo rellenas de hojas verde Para que veas como se siente Medicinal y juega con tu mente Y no te dejes llevar por la gente No Newton El nuevo tono Harmonics Manada Records Bombo Clack Impulse El intelectual We ready Ayo The President Comercial va a salir del ghetto Yo El money en la monada pa Monada Records Coin Orb P P Gracias por ver el video.